En los almacenes se utilizan espejos convexos para conseguir un amplio margen de observación y vigilancia en un espejo de tamaño razonable. Uno de los espejos permite a la dependienta situada a 5 metros del mismo inspeccionar el local entero. Tiene un radio de curvatura de 1,2 metros. Si un cliente está a 10 metros del espejo, ¿a qué distancia de la superficie del espejo está su imagen? Está detrás delante del espejo. Si el cliente mide 2 metros, ¿a qué altura tendrá su imagen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, dibuja ahí, venga, convexo. Luego la S, ¿cuánto es? Y la han puesto así. F Esto lo hace un poquito para acá, voy a poner la F. F C Conto mi DF Va a empezar F es la mitad del radio Este radio me dice que es 1,2 0,6 Otra cosa El objeto Que mide 2 metros Está a 10 metros Entonces, según la fórmula 1 partido de C' más 1 partido de S igual a 1 partido de F S' es lo que quiero calcular Que es donde se forma la imagen Y esa sería la distancia que sería menos 10 Como siempre En los espejos es menos lo que sea 1 partido de C' más 1 partido de C' más 1 partido de F No, pero la cena ya la sabemos hacer, no voy a parar mucho Da 0,57 metros Es decir, que se forma Es decir, que se forma ¿Dónde se forma? ¿Cómo se hacían las raditas? Hay una radita que tenía que pasar por el centro Por aquí Y la otra que era Pasando por aquí Por el foco Tenía que llegar aquí Cuando daba aquí Que rebotaba por aquí Y la otra iba a F Entonces la imagen se forma aquí Esto sería 0,57 Y la imagen era Las lentes con besa S' partido de S Menos, perdón O yo voy a poner esto Y a menos 2 Que es lo que mide el tío Por 0,57 Partido Bueno, bien Esto es positivo porque está aquí Esto es negativo porque está aquí Y da 0,114 Metro Entonces la imagen, ¿cómo es? Derecha Menor Y virtual Está bien 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 Está bien